Amigos de Pelota en Pelotas, la pregunta béisbolera el día de hoy es, en el béisbol, ¿qué significa un foul? ¿Es béisbol qué? ¿Qué es un foul? La pelota se va de lado, de lado que cuando pasa de la raya y sale del campo. ¡Eso! Hermano, cuando sale la bola de este lado, atrás de la almohadilla de primera. Gracias. Un foul es cuando un bateador batea, valga la redundancia, pero la pelota no está en terreno bueno y puede salir hacia jardín izquierdo, jardín derecho o atrás del home. Ese es un foul. Perfecto, gracias. Saludos, Ari, Ale, Ana, Mowgli, Señorcito, David, Paula, saludos. Es cuando la pelota se va para afuera. Cuando la pelota sale hacia distintos lados, pero afuera del terreno. Perfecto, gracias. Un foul es cuando sale del terreno de juego. Por los palos amarillos, sale. Perfecto, gracias. 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 Gracias.